hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y estamos acá otra vez con el jump4 vamos a seguir haciendo misiones acá en el equipo gama o sea me compré un par de nuevos ataques que no sé cómo se hace para ponerlo pero bueno no importa es mientras averiguó vamos a hacer más misiones misiones libres no vamos a hacer misiones importantes vamos a intentar hacer estas 5 o lo que llegue al vídeo como nivel 14 así que tranqui esta misión acompañarás a bruto ese chico es gong tengo mucha información sobre él pero sabemos que posee un poder inmenso actualmente está bajo el flujo del cubo un brazo negro ha intentado rastrear su posición pero ha sido en vano el plan es enviarlos a los dos y yo puedo hacerlo solo la última vez estuve a punto de conseguirlo estamos en decisión por un todo seguirás mis órdenes muy bien vamos a encontrar a ese por aquí ahí está listo yo me ocupe de esto quiero demostrar que soy tan buen nicho como los demás vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a ver Preparando... No, 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 no... ¿Qué va? Sigue, 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 sigue... Toma... Vamos a nosotros... Me encanta el de apiarlos así... Se me ha enviado... Esta oportunidad... No... 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 Bueno, vamos a dar más acciones importantes en Pauzador. Ha, ha, oh, con solo ahora. Bien, vamos con suelo. Alguien nos sigue. No lo descubrimos. ¿Quién es? No tengo idea. Deviluchos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 no. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Voy a intentar hacer las 5 así de una. Vamos a ver con quién meto ahora. Con Piccolo. De Hong Kong. Vamos. Vamos a ver. Muy bien. Bueno. Vamos a ver con este. Vamos a ver con este. Vamos a ver con este. Se escapó de... de repetirlo. Ok, esa era una de las técnicas que me había comprado. No sabía que era este. Olé. Vamos. 1, 1, 2, 3. No quería usar a pico. No quería usar a pico. No quería usar a pico. Bueno, gracias. Eso me costó porque en mi camión de personaje no sé ni que toque. No, pero la verdad bastante bien. 4 de 5 y un petón. Parece bastante chupuelo. Un poco. Ajá. Por favor. Un poco de entrenamiento. No quiero... Bien. Y vamos con la última. Última. Última misión importante del equipo gama. Vamos con Sabo. ¿Quién será? ¿Quién será? A ver... ¿Con qué ataque? Ah, sí. Con un puño de fuego. Madre. Quiero ver. Bien. Ahora. Sabes. No, debes. Quiero ver. Si, ha, lo mismo. Quiero verme. Quiero ver. Quiero ver, espere. ¡Suscríbete! ¡Fuck! Bueno, ahí va a ser un set. Bueno, terminamos todas las misiones importantes del equipo. Vamos, supongo que ahora tenemos que ir a... por cada equipo haciendo cinco, o no sé. Bueno, tengo que llevarlo de inmediato. Bien. 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 Esa no son muy fuertes. Como parece que es. Sí, pero no pongas mi nombre en tu cuaderno, por favor. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? No puede verme. Estoy seguro. Se va a ver a mí sin tocar. ¿Vas a dejarlo estar? ¿Cómo que por ahora? ¿Qué te pasa? Mira que lo llamo a él, eh. Ok, vamos a dejar este video acá. Ya hicimos las 5 misiones principales de nuestro equipo. No sé si tendremos que ir a hacer las otras 5 misiones en cada equipo. Voy a averiguarlo ahora. Así que, bueno. Este video lo dejamos acá. Y nos vemos en los próximos capítulos de Jump Fox. Hasta la próxima. Bye, suscríbanse y dejen like. Chau. 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 ¡Gracias!